¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Todos los Días. De Todos los Días es precisamente por eso. Esto lo vemos todos los días, esto lo escuchamos, lo leemos todos los días. Y es algo que no es que nos llame la atención, no es que despierten una situación difícil en lo que hace a estar alarmado por lo que sucede. Les quiero mencionar esto. Los otros días alguien me envió un artículo de un periódico de Argentina, de Clarín, en donde no leía el artículo, pero solamente el titular es suficiente para comenzar esto. Bueno, decía, Australia cambió, no es la misma. Muchos de los influencers mienten. Yo no les he mentido nunca. Siempre les he contado exactamente lo que sucede aquí. No sé a quiénes se refieren. No sé qué tipo de referencia tiene esta persona. Como para mencionar eso, creo que ella está viviendo aquí. Pero, bueno, no está equivocada en un montón de cosas. No con respecto a los influencers, sino con respecto a que las cosas cambió. Cambió, bueno, después de tantos años aquí, uno ha ido corriendo todos estos desarrollos dentro del ambiente de globalización también y Australia no iba a escapar a lo que pasa en el resto del mundo. Así y todo, considero que sigue estando mejor que en otros países. Eso no lo discuto. Pero realmente la cosa se ha puesto difícil, se ha puesto totalmente diferente a lo que era 30, 40 años atrás. Los titulares que tenemos diariamente están referidos a drogas. O sea, les muestro los titulares, ¿no es cierto?, de EBC o de Canal 7 o de Canal 9. Si los puede traducir o leer se va a dar cuenta lo que les estoy comentando. Están referidos todos a drogas. En el tema de drogas han detectado un tráfico realmente importante de drogas. De donde, bueno, Australia está tomando un papel preponderante en el tráfico y en el consumo de drogas. De heroína, cocaína, etcétera, etcétera. Ese es un tema en el cual la policía está ocupada. Asesinatos. Asesinatos dentro del área doméstica y dentro del área de la lucha entre los diferentes grupos de narcotraficantes y las venganzas. No nos olvidemos que aquí tenemos un grupo étnico muy grande. Muchos de ellos están muy dedicados al tema de la droga. Y no los voy a mencionar porque no vale la pena, usted ya lo sabe. Eso también se ajustan cuentas aquí. Dice, ¿cómo? Sí, sí, en Australia también se ajustan cuentas como en cualquier otro país del mundo. Sin hablar de los que están hoy por hoy sin techo. Dice, ¿cómo? En Australia sin techo. Sí, en Australia sin techo. Los adquileres han aumentado de forma asombrosa. Hay gente que tiene un solo trabajo, madres solteras, por ejemplo, que tienen un solo trabajo, uno o dos niños, y lo que ganan así, trabajen tiempo completo, no les alcanza para pagar el alquiler porque el alquiler se está llevando arriba del 50% hasta el 70% de los ingresos de cada 15 días y el alquiler hay que pagarlo. Entonces ya no tienen más con qué comer, siquiera con qué comer. Esta gente ha comenzado a recurrir a las entidades de caridad que son las que colaboran con la población cuando están en situación de hardship, o sea, en situación desesperada, de que no pueden obtener la comida necesaria para poner sobre la misa para sus hijos. Bueno, los informes de este tipo de asociaciones indican que el porcentaje ha crecido realmente, tremendamente en esos últimos meses, aparte de todos aquellos que han tenido que dejar sus viviendas, a los que eran propietarios y se tuvieron que comprar propiedades, comprar propiedades mesas atrás, con el aumento de los intereses hipotecarios, se han visto obligados a vender, mal vender o dejar sus propiedades. Hay fotos que no se las voy a mostrar de gente viviendo en carpas en la calle, cosa que quizás es muy común en otros países del mundo, nadie se va a asombrar por esto, pero aquí eso no se veía. Australia está cambiando, está cambiando, aparte de los grandes temores de la guerra, que posiblemente podría llegar a haber en algún momento, entonces se está gastando dinero en armamento, armamento que va a llegar dentro de 10 años, para esa época, si quieren alguien invadir, va a invadir y no sé con qué nos vamos a defender, porque las cosas están estructuradas de otra manera, supuestamente Estados Unidos era quien nos cuidaba, y la cosa viene difícil desde aquellos lados. Bueno, todo esto no ha cambiado mucho el panorama, porque los robos siguen aumentando, no sé, las invasiones a las propiedades y el asesinato por aquellas invasiones, asesinatos en la calle, muchos, muchos asesinatos con arma blanca, todo eso realmente ha cambiado totalmente el aspecto de Australia y aquella visión que usted tenía del país. Y lamentablemente los que vivimos aquí lo estamos notando, entonces nos estamos cuidando también un poco. En una interview radial, los otros días decían, bueno, el vapen es una cosa que ha crecido tremendamente, o sea, el fumar el vapor con cierto tipo de gusto, supuestamente era un elemento que iba a ser alternativo al cigarrillo, entonces la gente no fumaba cigarrillos, no se intoxicaba con nicotina, esto era una alternativa. Estudios últimos han indicado que aparentemente tiene mayor porcentaje de nicotina que un cigarrillo común y corriente. No soy científico, solamente le comento lo que titulares dicen, le comento lo que vemos en televisión o escuchamos en radio. Le comentaba a alguien dentro del departamento de la policía, bueno, ¿qué está haciendo la policía? ¿Por qué? Si esto es ilegal o si, porque el aumento del tráfico ilegal también de los vapen porque se quiere regular un poco, es tremendo. El mercado negro que hay de donde los chicos, los jóvenes menores de edad van y lo compran y fuman eso. Dicen, ¿por qué la policía no se haga? No hay recursos, estamos ocupados con la droga, con los asesinatos, con las guerras de las pandillas que, bueno, son asesinatos. Estamos ocupados con un montón de otras cosas. No estamos todavía libres como para andar corriendo a los traficantes de vapen, de la cápsula, porque el apartito es una cosa, pero la cápsula que se compra es otra. No podemos ocuparnos de eso también. Toda una discusión en general acerca de eso. Entonces, sí, ha cambiado. Australia está cambiando, va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando el mundo. Así y todo, creo que así y todo, todavía estamos mejor que en otros países. Bueno, mejor estoy equivocado. Pero este es un tema, drogas, asesinatos, defraudaciones, ni que hablemos, cierre de negocios, gente sin techo, gente sin trabajo. Es un tema de todos los días. Y se los quería comentar. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.